La verdad que supe bien, el año pasado no vine y este año me parece que se me ha montado muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. A ver, a mí me gusta mucho porque sobre todo les ayuda a familiarizarse con el deporte, a aprender los valores del deporte, competitividad, que está bien competir, pero lo más importante es participar. Participar, aprender, oye, que no eres el mejor cuando ganas ni el peor cuando pierdes. Todo en la vida pensamos que no es ganar y perder, que aquí fomentas mucho el hacer deporte, hacer amigos y creo que a los niños esto también les va bien. Sí, porque bueno, venimos al club a jugar y días así se hagan cosas diferentes y con más gente pues siempre es más aliciente. Los niños están todo el día jugando, compitiendo, se lo pasan bien, sobre todo con el deporte del tenis y el formato está muy bien porque en ningún momento están parados, siempre están haciendo cosas. Puedo competir sin ganar, no pasa nada, ¿no? Cuando para fomentar el tenis base nos parece una experiencia de 10. Aquí estamos para volver año que viene y al otro se hace falta también. ¡Gracias!